Con ocho, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues ayer el INE, Ciro, entre otras cosas, muchas de las que ha estado definiendo en los últimos días, pues se volvió a reiterar una vez más ante la petición de Xochitl Galvez de que las mañaneras del presidente López Obrador se terminen porque el presidente no deja de estar metido en la elección de manera irregular, de acuerdo con la ley electoral local. Pues dicen al INE que no, una vez más le mandan decir a Xochitl Galvez que no, que las mañaneras no se pueden regular de esa forma y aquí sí tiene que ser como a delito cumplido, pues entonces le ponemos una pena. Entonces que siga violando la ley electoral y después vemos. De hecho anunciaron ayer que bajaban otra mañanera o la parte de una mañanera, pero las mañaneras van a continuar. Xochitl, buenos días. Ciro, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, la verdad de las cosas es que pareciera que al presidente no le puede aplicar ningún tipo de ley y el presidente lo sabe. El presidente sabe que, pues, ¿quién lo va a sancionar? El Tribunal Federal Electoral prohibió, pues obviamente, el que pudieran cancelarse las mañaneras por un tema de censura, lo cual me parecería adecuado. El problema es que al presidente no le importa violar la ley. Él sabe que no puede meterse en el proceso electoral. Quizá el daño que más me hizo a mí en su mañanera es esta aseveración de que yo quería quitar los programas sociales. Y esta aseveración se ha replicado de manera sistemática porque yo dije en una declaración que mi abuelo me había enseñado a trabajar desde niña y que nos decía que nos teníamos que ganar la comida trabajando. Eso es lo que yo conté. Pero dije, los programas sociales son necesarios, hay que tenerlos y obviamente hay que apostarle al crecimiento económico y a los jóvenes hay que darles clases de inglés, robótica, inteligencia artificial, habilidades y competencias laborales. Eso es lo que dije en Guadalajara. Yo nunca propuse quitar los programas sociales. Eso se ha llevado al extremo de que hoy hay un spot en la tele de Claudia insinuando que yo quiero quitar los programas sociales porque Vicente Fox dijo que los flojos no sé qué. Pero Fox no me manda a mí, ni va a gobernar conmigo, ni mucho menos. En fin, por lo tanto, también pedimos que como las mañaneras se ha vuelto el mecanismo de promoción del presidente, pues el INE hiciera una campaña fuerte aclarando que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político. Porque si te das cuenta, de no ser por eso, hoy Morena estaría afuera. La gente está enojada por la seguridad, está enojada por el tema de salud, está enojada por la carestía y lo que los sostiene es eso. Por eso cuando propuse eso en el INE, pues se pusieron como locos los de Morena diciendo que no, que no se hiciera una campaña de ese tipo en el INE. Ya está la campaña al aire, habla de varios delitos electorales, no es tan explícita como nosotros planteamos, habla de despensas, habla de coacción del voto, habla de programas sociales y ya habla que denuncies. Eso es lo que está en la campaña y pues en ese sentido ya quedó claro que pues no va a haber nadie que se le ponga al presidente, más que el voto de los ciudadanos conscientes que están cansados de tener un presidente que se meta desde la presidencia de la República a favorecer a su candidato. No tiene caso insistir por ahí, según lo que nos estás diciendo. Vamos a ir al tribunal, vamos a impugnar esta resolución en el tribunal. Hay 25 medidas cautelares contra el presidente, Circo. O sea, no es una mañanera, no es algo aislado. Son 25 ocasiones en que el presidente se ha metido en el proceso electoral. En varias de ellas denostándome, en varias de ellas asegurando que yo soy una candidata producto de un grupo de hombres que me pusieron aquí, haciendo violencia política en razón de género. Y ni así el INE se atreve a cancelarle al presidente la mañanera. No sé si ya de plano un día antes el presidente vaya a hacer un llamado al voto desde Palacio Nacional a favor de su candidata. Ya más falta eso, ya todo lo hizo, ya ensalza sus cualidades, sale a defender desde la mañanera a quienes son señalados de corrupción, como es el caso de Saldívar. En lugar de que diga que se investigue, que se presenten las pruebas, sale inmediatamente a defender a los allegados a la campaña de la señora Sheinbaum. Entonces, yo le diría a los que me están escuchando, hoy más que nunca necesitamos redoblar el esfuerzo porque seguimos enfrentando una elección de Estado. Oye, Xochitl, en el caso de lo que tiene que ver con el debate, el que viene en dos domingos, anoche que hubo una reunión nuevamente planteaba tu equipo, incluso el equipo de Claudia Sheinbaum, algunos ajustes que te sientes mejor si se pueden presentar al inicio del debate, que no quisieran que hubiera mucha gente, además del equipo técnico, quizá algún asesor, pero que no estén la consejera presidenta y algunos de ellos en el estudio. Cosas que ustedes quieren que se incorporen ya para el debate del último día de abril, novingo de abril. En el debate pasado, mi cámara estaba fuera del ángulo donde estaban los conductores y mi cámara estaba como en una esquina de la puerta donde estaba Guadalupe Tadej. Entonces, realmente era un lugar súper incómodo, yo siempre me vi de lado, la producción técnica fue fatal, no tuvimos monitor, fallaron los relojes, todo esto que ya todo el mundo sabemos. Y lo que se está planteando es que ahora haya más tiempo para debatir, porque con el formato pasado, en mi caso yo tuve 10 preguntas, 4 interrupciones, Claudia 7 preguntas, 0 interrupciones, y Mayne 5 preguntas, 0 interrupciones. Entonces, se volvió muy complicado debatir entre nosotros, porque se había previsto cinco minutos de debate libre donde nos pudiéramos cuestionar unos a otros. Eso fue lo que cambió. Ahora lo que están planteando es un minuto de presentación del tema, porque si no, ¿cómo abordas cuál es la política económica que yo planteo? La política ambiental, la política en materia de infraestructura, creo que, y la política en materia de pobreza. Eso creo que se va a poder, ayer se dejó, y luego solo habría dos preguntas. Una pregunta de entrada, una pregunta para abrir el debate, y el tema de ellos es qué pasa si nadie toma la palabra. Yo no creo que eso suceda. Si vamos a debatir, vamos a tomar la palabra. Creo que ese es un formato que va a prestarse realmente a contrastar ideas. Por ejemplo, yo quise cuestionarle a Claudia lo de los 40 feminicidios, el 40% de reducción de feminicidios, que es falso, y el hecho de que ya no quisiera hablar de mujeres. Y en ese momento se cambió de tema, y pues ya se me hizo una pregunta distinta. Y creo que no se prestó a que pudiéramos debatir como se debe, y yo espero que este nuevo formato que se está planteando sea mucho más ágil. ¿Y cuándo se acuerda, Xochitl? ¿Mandé? ¿Cuándo lo acuerdan? Se planteó ayer, hoy lo va a decidir el INE. Entiendo que estuvo Guadalupe Tadej. En la reunión que estuvimos, Guadalupe Tadej dijo que sí va a estar en los otros dos debates. Y yo creo que está en su derecho, pues es la presidenta del INE. Simplemente hay que buscar el espacio donde... O sea, donde no estorbe, pues. Pues donde esté, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasó en el pasado debate. Y aparte era tan pequeño el espacio, pues que era un amontonadero hacia donde estaba mi cámara. Y había más personas, inclusive, que no debían haber estado ahí. Nadie se terminó quejando, Xochitl. Dos cosas te quiero preguntarles. Nadie se terminó quejando de la desastrosa producción. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero... Ese fue parte del tema que nosotros planteamos. Sé que lo hicieron todos los partidos. No tuvimos un monitor. O sea, no podías verte, no podías saber qué estaba pasando. Pues obviamente mi reloj empezó friciado. No sabías cuánto tiempo te quedaba, te ponían, te sumaban, te quitaban. Sí fue un desastre. La verdad, y yo espero que la producción... Creo que se hizo una licitación pública, por lo que dijo la presidenta. Y eso tendría que revisarse. Si va a ser la misma productora, pues que al menos lo haga de una manera más eficiente. Mejor. Oye, y preguntarte, porque no lo registramos, ¿sacó finalmente Claudia Shein? A veces ha comunicado que dijo que iba a sacar para aclarar la relación de su familia y las cuentas registradas en Panama Papers. No lo vimos, Xochitl. Fíjate que ese es un tema... Claudia se atrevió a decirme que era una mentirosa. Así me dijo. Eres una mentirosa. Es falso. Y al día siguiente dijo que bueno, su abuela, sus tías... Sus tías, que sí tenían las cuentas, que sí existían. Que sí existen las cuentas. Dijo que sacaría un comunicado el martes por la tarde. Ha pasado ya prácticamente una semana. Yo creo que no se atreve a decir que la mamá tiene cuentas en un paraíso fiscal. Y todos los mexicanos saben que cuando tú te vas a un paraíso fiscal... Eso es para impuestos. Es para eso. Pero no lo ha aclarado y yo sí le exijo que lo aclare. Porque hay muchísimas evidencias que han subido a las redes sociales sobre la posibilidad de que su mamá sea dueña de una cuenta. Y el otro tema que no aclaró y que sería importante que aclarara, a mí me aseguró ahí que ella vivía en una casa rentada. Por cierto, cuando yo dije que si a los 60 años no vivías, no tenías dinero propio, era para Claudia, no era para los mexicanos. ¿Pero qué pasa con la casa rentada? Pues que tenía cuatro casas en 2018, en su declaración patrimonial. Y desaparecieron de la de 2023. Digo, no queda claro... ¿Ella tenía cuatro casas? Ella tenía... Propiedad de ella. Una casa... Así lo declaró en su declaración patrimonial. Tenía una casa en Tlalpan, otra casa en copropiedad con su exesposo en Cuernavaca. Y tenía dos departamentos en... Una en Coyacán, una en Cuernavaca y dos departamentos en Tlalpan. Eso dice la declaración del 2018. ¿No va a estar bueno el siguiente debate? Bueno, no está bueno, sí. Gracias, Sochi. Muchas gracias, Ciro. Gracias. Buenos días. Vamos a pausa, volvemos. Vamos a pausa.